el mensaje es llamar al 112 y en este caso mantener la distancia a todo lo que podamos y en ningún momento hacer ninguna foto con flash o alumbrar porque eso sí que sí que generalmente pues hace que la tortuga abandone el intento y se vaya con lo cual si queremos ayudar a proteger la anidación de las tortugas marinas por todo el litoral español ahora mismo que tenemos esa suerte de que de que estén llegando aquí a anidar y queremos que sigan haciéndolo en cuanto veamos una tortuga en la playa o un rastro que es muy fácil de identificarlo pues llamar al 112 y seguir las indicaciones de los expertos